Hereditaria En vuestro sentido, soltamente el mesías de todo con saber, grange a otro bien, según la verdad. En el revolucionario ruso, la noción de hegemonía ciertamente introduce un nuevo elemento en la concesión de estrategias revolucionarias, sobre todo la necesidad de una alianza entre el torretario y el contatino, elemento no presente en el marxismo de la segunda internazionaria. Pero esta noción modifica la suya concesión de los Estados, el cual, sobre la orden de la afirmación de Marx y Engels en la época del Manifesto, permanece siempre identificado soltanto con sus aparatos represivos. Gramsci, en vez, como la verdad le patriche siempre, concepiste lo Estado en unidad dialética de cualificación y consenso de dominación y dirección de dictadura y de la gente. Habíamos aquí una unidad teórica. Y en el que se concentra soltanto en la hegemonía del proletariado, Gramsci alabora, en las precisas palabras de Gerardán, una teoría general de la hegemonía, referida tanto a la hegemonía proletaria como a la hegemonía borghese, como, en general, a todo el rapporto de la hegemonía. Esto significa que la hegemonía no es grande, soltanto en un concepto estratégico, la lucha por la hegemonía diventa ciertamente un momento sensorial de la nueva teórica de la hegemonía socialista, pero también un concepto analítico que permite analizar diferentes formas de supremacía y clase dando el surgimiento al fascismo de la hegemonía del proletariado de la hegemonía. Es esta generalización que porta Gerardán al suyo más importante contributo a la teoría granchiana de la hegemonía, es decir, a la afirmación de que, de poder, per Gerardán, las formas históricas de la hegemonía no son siempre las mismas y debemos variar, a segunda de la matura de las fuerzas sociales que existen en la hegemonía. La hegemonía del proletariado y la hegemonía borghese no pueden haber las mismas formas, ni pueden utilizar las mismas instrumentas. Prendiendo la hegemonía de la hegemonía que la hegemonía es un gran consenso, es decir, es dirección y no dominio, Gerardán se evitó posteriormente esta formulación afirmando que la principal distinción entre las dos formas de hegemonía, es decir, la hegemonía y el proletariado, es que, mientras la hegemonía borghese se basa en un consenso passivo o manipulado, la hegemonía del proletariado ha bisogno de un consenso ativo. Gerardán especifica la suya distinción. Riguardo la hegemonía borghese, él dice, una clase que desea dirigida y no solo dominada en una sociedad basada economicamente su disfrutamiento, es considerada a servirse de forma y de hegemonía que ocultino esta situación y miscifiquen este disfrutamiento. Ha bisogno, entonces, de forma y de hegemonía adaptada a suscitar un consenso manipulado. Y proseguimos, Gerardán. Diversa es la situación de la clase operaria en lucha por la propia hegemonía. Mientras la hegemonía borghese debe esconderte en cualquier modo la realidad, el primer interés del proletariado es el desesperamiento de los ingresos y ideológicos que ocultan la realidad de la verdad. Pero ¿cuál sería la reforma institucional de la hegemonía proletaria fundada en un consenso ativo? Gerardán sabe que, en el cuaderno, no encontramos una configuración exacta de esta nueva forma de hegemonía. Pero a veces, al mismo tiempo, reclamando la atención a un principio general que, de voler, esta nueva forma de hegemonía es la orientación permanente a la autodovérmica. Una concesión que, siempre, según Gerardán, en este caso con razón, es ya presente en época del orden nuevo. Y esta decisiva noción de autodovérmica se traduce, según Gerardán, en el hecho de que Gerardán se esfuerza para definir una estrategia que renda posible la extensión de la área de la hegemonía y la reducción de la área de la construcción. Y también recuerda que, por Gerardán, el partido es todo clave, aunque si no un único, de la nueva forma de hegemonía. Tenemos aquí indicaciones precisas para imaginar las reformas políticas de lo que Gerardán se ha llamado «sociedad regulada», un eficaz pseudónimo per el comunismo. Pero, rivelando la suya visión del comunismo como una sociedad aperta, en permanente evolución, ya Gerardán nos recuerda, porque la realidad social, en continua transformación, la hegemonía del proletariado no podrá más ser conquistada una vez por siempre. Gerardán realmente concorda con el hecho de que que más de comunistas italianos han sucedido con la tentación de transformar el pensamiento de Gerardán en una especie de granchismo de doctrina compiuta, oficialmente cualificada. Pero esto no significa que él, Gerardán, no significa que el contributo de excesivo que grandes pueden aportar a la lucha del socialismo en la revolución creada después de su muerte y hoy. Así que, si se puede concluir sumariamente, diré que es esta la lección de Gerardán de todo el grado. Debemos, ciertamente, ir a otro grado, pero no lo haríamos, idóneamente, si no restássemos firmemente ancorados a su pensamiento. Gracias. Aplausos